Hola que tal el día de hoy vamos a preparar un platillo que le gustara mucho a sus niños, unos pepinos y una piña loca Comenzare mandando saludos para Elvia Sánchez que nos ve en San Luis Potosí, Martín Rodríguez que nos ve en Kansas City, Eduardo Aguilar en el Distrito Federal y para Kutzi García que nos ve en Querétaro Un saludo a todos ustedes, este es un platillo fácil de hacer, es una rica botana y hay muchísimas combinaciones Pueden utilizar las frutas y verduras que sean a su gusto, al igual que las gomitas y las salsas, pueden usar salsa regular, alguna salsa de chamoy, chile piquín, etc Todo eso lo podrán hacer a su gusto, este es un plato muy rico, en algunos lugares está haciendo mucho calor a pesar de que sea invierno A sus hijos les encantará y por qué no hacerlos junto con ellos Estamos subiendo videos lunes, miércoles y viernes, así que no te pierdas ningún día Recuerda que te dejo mis redes sociales y mi aportad postal en la parte de abajo Para lo pronto de todo comenzamos con esta rica piña loca Para preparar mi pepino y mi piña loca, utilizaré estas frutas, recuerden que pueden utilizar las que sean de su gusto Y algunas guarniciones más, como pueden ser gomitas, cacahuates, cueritos y limón Aparte de nuestros chiles en polvo y líquido Comenzare partiendo mi piña a lo largo, si su piña tiene las puntas feas las podemos arreglar con una tijera Y vean que así ya nos quedará más bonita Sacaremos la parte de adentro de nuestra piña, toda la pulpa Primero cortare el contorno, luego la cortare por la parte de adentro Y por último le haré un corte en diagonal, así sacare esta parte de la piña Hago lo mismo por el otro lado, al último sacamos el corazón, cortando por los dos lados Ya que sacamos recuerden quitar la parte del centro, que es la parte que escalda la lengua Lo demás lo reservaremos, limpiaremos la jicama y la cortamos en bastones y una parte en cuadritos Lo mismo el pepino, cuenta la leyenda que cortando la punta y frutandola le quitamos la amarga ¿Ustedes que opinan? lo pelamos Y ahora, para hacer los pepinos locos, cortare de unos 7 centímetros aproximadamente Y les haré una base para que se puedan parar derechos Para los rellenos cortaremos a la mitad y le quitamos las semillas, con la ayuda de una cuchara es muy fácil Ahora si las corto en bastones y en cuadritos Baciaré mi pepino, es muy fácil con una cucharita de estas llamada parisien, pero si no tienen una de estas lo pueden hacer con cualquier tipo de cucharita Recuerden no llegar al final, yo le pondré estas gomitas a mis dos preparaciones, que son unos manguitos, los cortare, al igual que unos cueritos encurtidos, lo pondré todo junto con algunas de las hortas o verduras picadas que ya hice, también le pondré cacahuates, un poco de limón, chile piquín o chile de su gusto, sal y mezclamos todo, esto nos sirve para hacer los rellenos de cualquiera de nuestras frutas, yo usare mango para decorar mi pepino lo cortare en tiras y se lo pondré, ahora la mezcla que preparamos, le ponemos mas chile y limón al pepino y por ultima un poco de salsa de su gusto, yo uso valentina pero igual funciona con chamoy, ya la piña que reservé, alguna la cortare en palos o bastones y otra en cuadritos, ahora lo pondré en mi mezcla, recuerden que a esta mezcla le pueden poner cualquier tipo de frutas o verduras, pudiendo también usar zanahoria, con esta mezcla rellenare mi piña, le pondré unos bazones de piña, jicama y pepinos, tambien combina muy bien con banderillas de tamarindo, le pondré mas cueros, cacahuates y gomitas, al final un poco mas de limón, sal, chile en polvo y la salsa de su gusto, a poco no se les hizo agua a la boca, recuerda que si se te hizo agua a la boca regalame un like, comentame en la parte de abajo que te parecio la receta y suscribete al canal, nos vemos a la proxima